Música Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido La capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos Él es el jefe, es y lo era, gira y se para la tierra si Joaquín ordena Un viernes me pararon en mi carro porque andaba de luzmente Nos dijeron a que andamos patrullando 24-7 No se asusten si miran retenes y menos si cargan las gorras de JGL Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe Uno es bravo y el otro es más Son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván Del Culiacanazo no hablaremos porque no está permitido Ese día me lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo De la montaña llegan los cheques y todos vienen firmados por JGL Fue la gran manzana donde el mundo prescinchó el juicio del siglo Al 701 allá en la sierra lo recuerdan con cariño Él es el jefe, es de la tuna Así el Chapo es de Nueva York, Culiacán o la luna Un milagro a lo que ha hecho No Hispanic es un beso, no hay đó